Jaime, después de esta temporada con Naranjeros de Hermosillo, anuncias que dejas el béisbol profesional. Algo que platícanos, ¿cómo se toma la decisión? Pues es un poquito difícil decirla, hasta lo que ya he estado analizando desde hace tiempo, ya lo tenía pensado. Es difícil porque hay tantos años que llevo en esto, pero a la vez también me voy sabiendo que dejé todo el terreno, que di todo lo que estaba a mi alcance y no me gusta usar la palabra retiro porque ahora no me estoy retirando, nada más me alejo del juego y tratar de seguir creciendo en otras áreas de mi vida. ¿Cómo resumirías esta carrera exitosa? ¿Pero cómo la resumes tú? Una carrera de muchas experiencias, de muchos saltos y bajos, de momentos muy difíciles que estoy muy agradecido por esos momentos porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy hoy en día, a tener la perspectiva que tengo hoy en día y pues de muchos logros, la verdad que muchas cosas que a veces me pongo a mirar hacia atrás, a ver hacia atrás lo que he logrado, lo que ha pasado en mi carrera y ni yo mismo me la creo, la verdad. Entonces, pues muy agradecido, muy bendecido con Dios por lo que se me ha dado. Jaime, entre esos logros, pues serie mundial, campeonatos, o sea, muchas victorias. Platícame, ¿con qué se queda Jaime de esa carrera como profesional en ligas mayores y también en Liga Mexicana del Pacífico? Creo que lo principal son las amistades, son las personas que les llamo hoy en día hasta hermanos, muchos de ellos. El impacto que han causado en mi vida, el impacto que he causado en la vida de otras personas, creo que eso es lo que me llevo más allá de los campeonatos, más allá de cosas materiales. Lo principal y creo que los momentos difíciles, como comenté anteriormente, los momentos difíciles, el mantenerme perseverante en los momentos difíciles es algo que me marcó mucho en mi vida, de crecer mucho, en tener fe, en siempre seguir creyendo hacia adelante. Creo que me llevo eso y me va a ayudar mucho en lo que viene después. Ahorita decías en la rueda de prensa donde hacías este anuncio de que batallas en tu carrera y sinceramente uno te veía lanzar y decía, a Jaime le sale todo. Pero qué importante que mencionas eso, platícame esos momentos y cómo levantarse y seguir haciendo las cosas bien. Claro, es difícil que lo crean o que lo entiendan porque me vieron y vieron que veían que lanzaba bien o no pueden creer que tan joven me esté retirando. Pero muchos de esos momentos era corazón y mente lo que me sacaba adelante porque físicamente no sentía. A lo que me refiero en esos momentos es en los momentos en donde quieres tirar la toalla y dices, tú sabes que no puedo, pero mantener la fe y entender que ya había trabajado, había hecho todo lo que estaba a mi alcance para ponerme en la mejor posición para tener éxito y ver que tiré muchos de mis mejores juegos en mi carrera de esa manera. Eso es a lo que me refiero, ver que mi fe creció mucho en esos momentos difíciles. Un juego en especial que te acuerdas que tú digas, pues aquí llegué casi perdiendo antes del partido, pero fue un juegazo. Fíjate, el juego, yo creo el mejor juego que tiré en mi carrera, no sé si se recuerdan o las personas que siguieron mi carrera, fue un juego que tenía un juego perfecto en la octava entrada contra Milwaukee en el 2011. El día anterior me acuerdo que estaba yo, estaba mal, estaba mal la verdad físicamente, ya tenía una lesión en mi brazo y tenía otros problemitas que no, como decimos en el video, no traía nada, pero el día del juego me encomendé a Dios y dije, ¿sabes qué? No, el rendirme o el no tratar de dar lo mejor de mí no es opción, voy a tratar de salir y hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Empecé a calentar, no me sentía nada bien y de repente todo pasó muy rápido que estaba en la octava entrada con un juego perfecto. Entonces, son momentos como ese, son muchos, la verdad ahorita podemos hablar de juegos, pero son muchos juegos que tengo muy parecidos a ese, que me ayudaron mucho a crecer y a tener más fe. Vienes y te retiras con Dananjero de Hermosillo, equipo con el que iniciabas, como profesional, platícanos de esta decisión también y venir, y te veíamos antes de los partidos de que siempre estabas con los aficionados, siempre ando autógrafos, platícanos, porque también no nomás es llegar con el equipo y involucrarte con los aficionados, con toda la gente y algo que también siempre te veíamos con un jugador joven dándole un consejo, con los jugadores de experiencia también, platicando con todos y compartiéndole pues lo que has aprendido. Claro, creo que esa era la parte fundamental por cual vine a jugar también, era ayudar al equipo en el terreno de juego, pero también causar un impacto en las personas, en los fanáticos, en la comunidad, los compañeros, los jóvenes, los no tan jóvenes, y esa era pieza fundamental por cual vine para acá, creo que, como comentaba anteriormente, espero que mi presencia aquí haya causado un impacto en alguna de las personas, en los jóvenes, y convivir con los fanáticos pues es lo menos que puedo hacer, lo menos que puedo hacer por lo que tanto que se me ha bendecido, se me ha dado, entonces muy contento de haber tenido la fortuna, la oportunidad de decir que me voy a retirar desde donde todo comenzó. También mencionar que vas a seguir una etapa que ya habías comenzado de ayudar a las personas, una fundación, de hecho aquí en Hermosillo tuvimos involucrarte con personas del poblado Miguel Alemán, seguir fuera del deporte, seguir ayudando a las personas. Claro, claro, creo que esa fue la razón principal por la cual vine, la verdad, esa fue la razón principal por venir y tratar de servir fuera del terreno de juego, se me juntaron las dos cosas, pero esa es mi pasión, como lo había comentado anteriormente, eso es lo que siento que Dios me puso en este planeta, eso es mi propósito, el servir de corazón, entonces ahora que me esté alejando del béisbol voy a seguir siguiendo esa pasión, siguiendo ese llamado que se me ha hecho y tratar de educarme más, de crecer más en otras áreas de mi vida y seguir siguiendo mi pasión. ¿Pensaste que iba a pasar todo esto, todo el éxito que tuviste en ligas mayores, en el béisbol profesional? Saliendo yo del grado 11 de la prepa o del tercer año de la prepa, se me hizo la invitación, Juan Aguirre, me acuerdo, le llamó a mi papá para que viniera a los entrenamientos y me terminé quedando en el equipo, entonces tuve muy poquito tiempo en el 2004, y creo que lo he comentado anteriormente, me pongo a ver hace atrás 14, 15 años, cuando vine por primera vez, que era un niño prácticamente de 18 años, no tenía nada de experiencia de sucursales, de nada, ya con dolor en mi brazo desde ese año, la verdad ya sufría con lesiones, y si me hubieran pedido que escribiera el escenario perfecto de lo que me hubiera gustado que pasara en mi carrera, lo que ha pasado en 14 años no le llega ni a los talones a lo que me hubiera imaginado que hubiera sido mi sueño, y pues entonces me siento muy agradecido con Dios por lo que he logrado, y como he dicho anteriormente, ni yo mismo me la creo a veces de tanto que he recibido. Jaime, pues muchas gracias por la entrevista, también por este tiempo, y por último ya, para finalizar, el mensaje a esos aficionados que te veían desde que llegaste ese año, y que siguieron tu paso por días mayores. Claro, muchísimas gracias, la verdad, de todo corazón les digo gracias por haberle dado seguimiento a mi carrera, por haberme apoyado en los momentos buenos, también en los momentos malos, yo sé que hay muchos que se mantuvieron ahí conmigo en los momentos no tan buenos, muchísimas gracias. Como dije anteriormente, lamentablemente no pude convivir tanto con los fanáticos, no pude representar a mi país, no pude jugar en esta liga como me hubiera gustado, pero pues gracias, es lamentable eso, pero a la vez les puedo decir que les di todo lo que tuve.